Muy buenas, muy buenas. Seguimos entonces con este tema 7, marcas 2, parte 2. Seguimos analizando el capítulo 6.2 de la guía NFPA 921. Vamos a hablar primero, vamos a partir esta segunda parte del análisis con el tema fusión de los materiales. Bueno, vamos a hablar de las generalidades. La fusión de un material es un cambio físico producido por la exposición al calor. El borde de la parte fundida y no fundida de un material fusible puede producir líneas de demarcación de calor y temperatura que el investigador puede utilizar para definir las marcas del fuego y sobre todo para definir dinámica. Muchos materiales sólidos se ablandan o se funden a temperaturas elevadas que varían desde algo más que la temperatura ambiente de una habitación hasta miles de grados. Cada material tiene su temperatura o margen de temperatura de fusión específica. Y vamos a ver una tabla donde hay numerosos materiales y podemos hacer un análisis general. Ahora, los invito a que se pregunten cuál es el material más resistente al calor que hemos inventado como humanidad hasta ahora. Y creo que la respuesta la podemos encontrar en los viajes espaciales. En el material con el que están hechos las alas del transbordador o los sistemas de reingreso que existen actualmente, que tienen como base básicamente la porcelana y elementos que no son los tradicionales. Cualquiera pensaría en un titanio o algo como eso. Entonces, estos elementos que son porcelanatos, bueno, aquí también vamos a ver los porcelanatos cuánto resisten, ¿no? y por qué están hechos de ese material estos sistemas. Pero vemos también aquí algunas variaciones. Aquí también está la temperatura de fusión del aluminio, 660 grados. Como les dije, entre 640 y 660 grados. Depende de la aleación. El latón, bronce. Bueno, y esto es para que ustedes analicen la guía, básicamente. Aquí están las diferentes temperaturas de fusión de cada material. Hay materiales que se funden a una temperatura muy baja, la parafina, el PVC. Bueno, hay varios materiales que se funden. Ahora, hay materiales que se funden a líquido. Hay materiales que son, ya vamos a hablar de los termoplásticos, de los termostables, de los materiales que se consideran un líquido igniteble, porque al someterse a calor se fusionan y se comportan como un líquido combustible. Vamos a hablar de varios tipos de materiales. Ahora, aquí hay dos ejemplos que son clásicos. Aquí hay un apliqué de plástico fundido. Y el tipo de daño que tiene, vamos aquí a poner el puntero láser, el tipo de daño que tiene este apliqué, nos habla, nos conversa, de una fuerza calórica que viene desde acá. Por eso se funde de esta forma. Y esto aún estructuralmente está casi perfecto. El único problema que tuvo, lo tuvo a este lado. Y no lo tuvo abajo, lo tuvo arriba. Entonces podríamos hablar de una influencia calórica que tiene este camino. Acá tenemos una pantalla fluorescente, indicando el desplazamiento del calor de izquierda a derecha también. O sea, mucho más calor, mucho más intenso en este lado que en el lado de acá. Estos elementos que se funden, nos hablan también de la dinámica del fuego. Dilatación térmica y deformación de los materiales. Durante un incendio, muchos materiales cambian de forma, de manera provisional o definitiva. Casi todos los materiales se dilatan cuando se calientan. Estas dilataciones pueden afectar a los elementos estructurales, cuando estos están compuestos por materiales diversos. Si un elemento estructural se dilata más que otro, la diferencia de dilatación, el delta de dilatación, puede resultar en un colapso de la estructura. Deformación es el cambio de las características de la forma de un objeto. Es independiente, y es independiente a los otros cambios de características definidas en los otros epígrafes de este capítulo. La deformación puede proceder de una variedad de causas que comprenden los efectos térmicos, efectos químicos, efectos mecánicos. Para llegar a la conclusión de que la deformación sea basada en el flujo de calor, el investigador deberá determinar que la deformación ha ocurrido como el resultado del incendio y no debido a alguna otra causa. O sea, tiene que discriminar los efectos químicos y los efectos mecánicos y centrarse básicamente en los efectos térmicos. Aquí vamos a ver una imagen también de NFPA 921, donde se pueden ver estos perfiles de acero que han colapsado. Recuerden que este colapso se produce cercano a los 600 grados, de los 500 a los 600 grados. Estamos hablando de temperaturas en que el acero pierde estructurabilidad en realidad. Es muy fácil que una estructura que se basa en estructura de acero y que no está protegida, como lo vimos en la unidad anterior, no tiene la protección pasiva adecuada y está expuesta al fuego. El investigador tiene que relacionar este daño calórico con el flujo térmico y lógicamente explicar por qué colapsó, cuáles fueron las temperaturas involucradas y los tiempos involucrados. Depósito de humo sobre las superficies. Esto es bastante interesante. Y esto para mí fue novedoso porque yo no lo sabía. Y bueno, voy a leer. El humo contiene partículas, aerosoles líquidas y gaseosas, como ya lo hemos explicado. Estas partículas, aerosoles líquidos, están en movimiento y pueden adherirse por colisión sobre una superficie. También pueden sedimentarse, tal como el humo a cabo de un tiempo. Los combustibles a base de carbón producen partículas carbonosas, el hollín. Los derivados de petróleo, los plásticos, son generalmente grandes productores de hollín. Cuando las llamas tocan las paredes y los techos, normalmente se depositan partículas y aerosoles. Estos depósitos de humo pueden acumularse sobre las superficies por sedimentación o asentamiento. Bueno, de hecho, este depósito de humo sobre las superficies nos habla un montón de dinámica. Nos puede también indicar cuándo una escena ha sido alterada. Nos puede hablar también de sombras de calor. Nos puede hablar de zonas protegidas, que son conceptos distintos, como ustedes sabrán. Y me quiero quedar con un concepto que está dentro de esta explicación, que es la marca del depósito de humo en la alarma de humo. Podemos ver en la parte izquierda de la imagen una alarma de humo que no fue activada, que no funcionó tras la exposición a una atmósfera con hollín. Y acá tenemos una alarma de humo que sí funcionó. Entonces, esta alarma no funcionó. Dice, la alarma de humo de incendios no activaba. No funcionó tras la exposición con hollín. O sea, no detectó, no sonó. ¿Y por qué se sabe que no sonó? Porque su respiradero, el lugar donde debería haber entrado el humo y haberse ensado la atmósfera de humo, está impecable. En primer plano, se ve la salida de la bocina externa de la alarma no activada mostrando la figura tras una exposición a una atmósfera con hollín, en el cual no aparece incremento de la acumulación de esto. O sea, no hay acumulación de hollín en la bocina de esta alarma. En el lado derecho dice, alarma de incendio activada. Esta sí funcionó tras la exposición a una atmósfera con hollín. Como se puede ver, existe aquí una acumulación de hollín. Y haciendo un acercamiento en primer plano, la salida de la bocina externa de la alarma activada muestra la exposición de lollín porque se ve aquí el incremento de la acumulación de lollín. Y este es el tipo de escenario que yo debería encontrar con una alarma que sí funcionó. Dentro de un ambiente que estaba contaminado con hollín. Esto es súper interesante e importante de interiorizar dentro del trabajo del investigador de incendios. Acá una marca que es una de las marcas más importantes, según mi apreciación. Creo que la quemadura limpia o la marca de combustión limpia es una de las marcas más relevantes dentro de la investigación de incendios es porque es una marca que nos habla de inicio. Es una marca que nos habla de origen. Es una marca que nos habla de B, de dinámica directamente. Vamos a leer y luego hacer el comentario. Vamos a ver unas imágenes que están increíbles. También que nos entrega la misma guía. Una quemadura limpia es un efecto distinto y visible del fuego que generalmente suele aparecer en superficies no combustibles. Después que las capas de combustible se han quemado, puede ser hollín, pintura o papel. La exposición de una superficie al fuego puede dar lugar a la aparición de áreas limpias adyacentes a las áreas oscurecidas durante la combustión de los materiales inflamables. Como puede observarse en las dos figuras que vamos a ver luego. Las quemaduras limpias producidas por la desaparición de hollín se pueden producir por contacto directo de la llama o por una radiación muy intensa. Los depósitos de humo en las superficies están sujetos a la oxidación. La carbonización de la superficie del papel, de las paredes, carbón yeso, los depósitos de hollín y la pintura pueden oxidarse por la exposición continuada a las llamas. El carbón puede oxidarse hasta gasificarse y desaparecer de la superficie. También vamos a ver esto. Y explicado de manera un poquito más simple. Imagínense usted algo que está ardiendo. Imagínense un sillón. Un sillón ardiendo al lado de una pared. Cuando este sillón arda al lado de la pared, lo que primero va a aparecer en la pared, si el sillón está pegado a la pared, es que se va a empezar a poner negra la pared porque se va a producir humo. Primero hollín, luego humo. Luego constantemente humo y hollín. Primero marca el hollín, después va a marcar el humo. Pero luego la llama va a generar un efecto térmico tan poderoso que va a gasificar este hollín y este humo depositado. Y esto es lo que vamos a ver en las imágenes a continuación. Acá podemos ver la figura 6.2.11. Una quemadura limpia increíble que es lo que estamos viendo acá. Esto nos habla de una acción directa de la llama. Entonces podríamos básicamente decir que aquí podemos tener un punto de origen. No necesariamente. Pero estamos hablando de una marca que está relacionada al punto de origen directamente. Marca de combustión limpia. Como ustedes pueden ver, está limpio. Debería estar todo negro. Pero esto blanco nos indica que la llama aquí fue mucho más activa. Acá también tenemos una marca de combustión limpia súper interesante. Que nos habla también de la dinámica del fuego. La pérdida de masa nos habla de que este fuego fue desde atrás hacia adelante. Entonces la pérdida de masa del mueble sumado a la marca de combustión limpia nos dice claramente, nos habla de un punto de origen. Quemadura limpia sobre la superficie de pared. Esta es una muestra de una quemadura limpia en una pared de yeso detrás de un sofá. Y bueno, esta es una quemadura limpia que está posterior a una cama, como ustedes pueden ver. Dependiendo de la dinámica del fuego, voy a encontrar quemaduras limpias, ya sea generalmente en el techo, donde pega la llama de un penacho primario, voy a ver una quemadura limpia. Pero dependiendo también de la dinámica del fuego, voy a tener zonas de protección que puede estar pegado al lado de una quemadura limpia. Entonces, colegas, hasta acá llega la segunda parte del tema Marcas 2, tema 7. Muchas gracias.